Jesús es el camino que te lleva al cielo Fuera de nada ni nadie te ayudará La vida pasa y todo cambia pero Jesús Por nada cambiará su amor y su gran perdón Me levanto cuando caí, me sustento cuando fuerzas perdí Ahora me siento contento y libre soy Y triunfo en batallas en nombre de Jesús Con Él nada me falta pues estoy en la luz Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Ahora que esperas amigo ven a Jesús No dudes en darle tu alma y tu corazón La vida pasa y todo cambia pero Jesús Por nada cambiará su amor y su gran perdón Me levanto cuando caí, me sustento cuando fuerzas perdí Ahora me siento contento y libre soy Y triunfo en batallas en nombre de Jesús Con Él nada me falta Pues estoy en la luz Gracias Cristo Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Gracias Cristo me libraste Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré